Bien, es la hora de girar la ruleta. Recuerden, pausen en este momento el video, vean los 50 candidatos que están ahí. Además, la ruleta ahora es más grande y tiene colores más claritos para que se vean mejor los candidatos. Así que bueno, ¿ya pausaron? Muy bien, aquí vamos. Y tenemos uno o dos ganadores. Hola chicos y chicas, ¿cómo estás? Y yo, Faito, estamos en el capítulo número 20 de Estadios en Minecraft, la serie donde visitamos estadios que otra gente ha hecho. Y el día de hoy estamos en... Un estadio por partida doble, más bien. Estamos en Avellaneda, prácticamente. Y bueno, en lo que buscaba originalmente este estadio, el Libertadores de América, que fue el que salió primero en la ruleta, me encontré unos que estaban horribles, y luego me encontré este que venía con el Estadio Presidente Perón de Ñapa. Entonces, tomando en cuenta que ese también estaba en la lista, dije, ¿por qué no? Hagamos los dos de una vez. Entonces comencemos por el Estadio Libertadores de América. Por supuesto, un estadio que, a partir de marzo, se va a llamar el Estadio Ricardo Enrique Boquilla. Bokkini o Bochini, depende de cómo fuera el origen del apellido del hombre. Digamos que es Boquini. Vamos a ver. Uy. Hay que poner esta cosa en pacífico para que no nos estén jodiendo la vida, los metiches monstruos. Y aquí entramos al Estadio, en el cual juega Independiente de Avellaneda. Y pues sí, este sí está proporcionalmente, o sea, sí está bien hecho, comparándolo con el real. Digamos que es como un buen modelo de escala. Porque vi otro que literalmente era como... Voy a poner un ejemplo. Era como una cosa así de empinada. Aquí está la cancha. Y así iban las tribunas. Pero así de empinadas, pues... Yo era como... Nope. Eso está horrible. Pero, huevo y digo... Menos mal encontramos esta joya... Que trae... Ambos estadios, y bien construidos ambos. Entonces... ¿Qué podemos decir de el Estadio Libertadores de América? Que bueno... Fue construido en 1928. Y le hicieron la reconstrucción en el 2009. Y... Un dato curioso. Parece ser que este estadio fue construido sobre una laguna. Vamos a ver. Estas son las duchas de los jugadores. Por acá supongo que es la llegada de los jugadores. Y este sí es el... Camerino. Está bien, está bien, está bien. Ahora, si alguien se pregunta quién demonios es el Ricardo Enrique Bocchini. O Bocchini. Por el cual van a renombrar el estadio. Es un... Ex jugador de independiente. Aún sigue vivo. Eso sí, no... No ha... Pasado a mejor vida. Sigue vivo. Y además es un miembro... Es parte del... Del equipo que ganó el mundial... De México 86 con Argentina. Así que pues... Es un campeón mundial. Este es el estadio, como dije, de... Independiente. De Avellaneda. Equipo al cual el Kun Agüero dice que va a llegar y llegar y llegar y llegar. Y siempre lo dice y nunca llega. Ya va a llegar el punto en que el mundo, a pesar que lo dice, es como por joder. A ver quién se lo cree. Comienza a llover en la ciudad. Aquí en la ciudad. Que por cierto, si no lo sabían... Uf, buena madre. Que si no lo sabían... Estos dos estadios en la vida real están... Muy, muy cerca el uno del otro. De hecho son... Uno de los estadios más cercanos entre sí en el mundo. No son los más cercanos. Los más cercanos están en Escocia, si no estoy mal. Pero estos están... Casi así de... De cerca. Hay como trescientos y pico de metros entre el círculo central de este y el círculo central de aquel. Entonces es... Interesante. Como podemos ver ahorita estamos en los palcos. Volvimos a los palcos ahí cayendo así. Parece que tiene bastantes palcos. Tenemos el estadio, ¿no? Allá el frente también tiene otros. Y bueno, este estadio tiene una capacidad de cincuenta y cinco mil. Espectadores. Traté de buscar cuál fue el récord de asistencia. No encontré uno que superara los cincuenta y dos mil. Entonces, pues el récord aparentemente fue cincuenta y dos mil. Lo cual quiere decir que ese estadio nunca ha estado totalmente lleno. Pero pues no lo sé. Igual ahí dejo el comentario. Ya que... Si usualmente me gano odio en un video de River y odio en un video de Boca. Pues aprovechemos y ganemos el odio de tanto Independiente como Racing al mismo tiempo. Why not? Why not? Estas tribunas de las esquinas bastante curiosas, llamativas. No son lo usual que es que conecten estas dos tribunas. Y no que es una tribuna de por sí. Está conectadas apenas por un puente. Y paré de contar. En ese estadio también alguna vez jugó la selección de Argentina. Pero hay que tener en cuenta que eso fue... La última vez que jugó a Argentina aquí en el Libertadores de América fue en 1961. En aquella ocasión a Argentina le ganó a Paraguay cinco a uno. Pero pues... Ahí hagan las matemáticas. Eso ya va casi para 60 años. ¿Para 60? Sí. Para 60 años sin que Argentina juegue en este estadio. Allá está el CAI. Club Atlético Independiente. Y por cierto en este estadio también se han jugado... Finales de Copa Libertadores. Por supuesto. Pues era la época en la que no había una sede neutral. Y eso suena como si fuera hace muchísimo tiempo. Y no. Lo de la sede neutral es muy 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 reciente. Entonces. Aquí pues jugaron siete finales de Libertadores. Las cuales las siete las ganó Independiente. Una en 1964 a Nacional de Uruguay. Otra en el 65 a Peñarol. En el 72 a Universitario. En el 73 a Colo Colo. En el 74 a Sao Paulo. En el 75 a Unión Española. Y en el 84 a Gremio. Entonces pues... Ahí están. De hecho esos son los siete títulos de Libertadores que tiene Independiente. Y pues como les digo. Ahí está el Libertadores de América. Me parece a mí que está muy 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 bien construido. Y bueno. Veamos a ver qué... Qué comentario nos ganamos ahora en los hichas de Independiente. Para que nos odien por haber hecho este video. Ah mira. No había visto este pedazo de acá. Hasta debe ser la cabina de prensa. Las cabinas de prensa. Sí, efectivamente. Están los micrófonos y todo. Qué loco. Esto no lo había visto. Y está muy interesante. Aquí alguna vez. Se podría llegar a sentar el FAO. A agarrar un partido entre Independiente. Y... Pongámosle un... Banfield. I don't know. Pero ahí está. Ahora dirijámonos. Simplemente cruzando la calle. Y caminando un poco. Al Estadio Presidente Perón. ¡Muy bien! Y aquí dicen Nico Benítez. Y aquí... Gabriel Salazar. Ellos fueron los dos que hicieron estos estadios. Ahí está la firma de quién hizo cuál. Así que pues... Ellos fueron los que construyeron este estadio. Así que... Yo les diría que... Se pasen por el canal de ellos. Y los feliciten porque... Hicieron un gran trabajo. ¿No? Entonces... Este estadio del Presidente Perón. Es mucho más reciente que Libertadores de América. Este existe desde 1950. Y... Se llama Estadio Presidente Perón. Porque fue el presidente Juan Domingo Perón. El que recomendó hacer el estadio. Y... Pues así... Racing lo volvió Presidente Honorario. ¿Cómo se ve curioso con las seguras oscuras ahí, no? Estos son los palcos. No son las... Zonas de prensa aún. Entonces pues sí. Aparte de ser presidente de Argentina. Era presidente honorario. De Racing. Eso quiere decir que... Ah mira. Aquí está la zona de prensa. Eso quiere decir que... Cuando uno es presidente honorario. Quiere decir que una persona... Digamos que en teoría le tienen un cierto reconocimiento. Pero realmente no tiene poder sobre... Sobre dicho... Dicha institución en la cual lo nombran presidente. Y... Ese es el primer estadio... En la historia del fútbol argentino. No del fútbol mundial. La primera del fútbol argentino. Que tiene todas sus plateas techadas. ¿Cómo así techadas? Pues con techo. Aquí lo pueden ver. Es un techo vidrio negro. Al menos aquí. Y pues... Que lo hay. Hay una cosa que a mí nunca me ha gustado. Del verdadero. Cilindro. Que es el otro nombre que recibe. Y es que hay tribunas que están literalmente en diagonal. Entonces... Si quiero ver el partido me toca torcerme así. Mientras mi espalda está en diagonal. O sea, mi espaldar. No mi espalda. Para ver el partido. Digamos que... Si es una sonicha que se mantiene de pie. Bueno, vaya y venga. No interesa la posición en la que está la silla. Pero... Si hay puestos que están así como en diagonal. Y no sé. A mí se me ha parecido que eso debe ser muy incómodo. Pero bueno. Ese estadio tiene una capacidad. Según dicen. Una capacidad de 65.000 personas. Pero que por cuestiones de seguridad de la AFA. Le reducen esa capacidad a 55.000. Nada más como por evitar alguna catástrofe o accidente. Y eso está bien. Que piensen en esos detalles. Aquí está el cilindro. Ahora, ese estadio. A pesar de que tiene capacidad para 65.000. Y que la AFA recomienda que no entre más de 55.000. Este tiene un récord de 120.000 personas. Que fue en la final de la Copa Intercontinental de 1967. Aquí están los camerinos. Las duchas. En ese estadio también hay un solo equipo. Y es Racing. ¿A qué me refiero con que un solo equipo? Pues bueno. Ustedes saben. Hay estadios en otras partes del mundo. Donde comparten. Puede que el estadio de Genoa. Lo usan el Genoa y la Sampdoria. El Campín de Bogotá lo usan Millonarios y Santa Fe. Pero aquí no. Aquí. Esto es solamente para Racing. Así como Libertadores de América. Es la forma de Independiente. Vamos a ver qué nos espera al final de esta escalera. De esta llamativa torre. También. Hay que decir que en este estadio han habido conciertos de Rata Blanca. Ramstein y Judas Priest. Ahí como por mencionar en unos. Y también. Se jugó una final de Libertadores. Que fue en el 67. Cuando Racing venció a Nacional de Uruguay. Es decir. Los dos estadios de. A ver. Los dos equipos de la llanera. Se la tenían velada a Nacional. Aquí tenemos una vista bastante privilegiada del estadio. Así que bueno. Muy bien. Ahí lo tienen. Aquí en este estadio. No encontré registros de cuando fue la última vez que hubo Argentina. En este estadio. Si es que alguna vez hubo Argentina en este estadio. Y lo que sí les puedo decir es que. Aunque. Ahí ya. Lo que sí les puedo decir es que. Aunque hubo un mundial del 78 en Argentina. No se jugó ningún partido de aquel mundial. Ni en el Libertadores de América. Ni en el presidente Perón. Además sería. Muy. Extraño. Que se jugara un. Partido en un estadio llamado presidente Perón. Cuando el mundial se hizo. Durante el mandato de Videla. Que fue el que tumbó a Perón. Me parecería extraño. Y tiene sentido. Entonces que no se jugara aquí. Pero. I don't know. Aquí por acá. En el primer lugar. Al segundo lugar. You know. What? What? ¿Qué está apareciendo? ¿Los camerinos se repiten? Ok De pronto es cosa mía Pero estoy viendo dos camerinos En el mismo estadio Están en donde allá Están estos de por acá Creo que hay dos camerinos Interesante Pero bueno Entonces ahí los tienen Los llamativos estadios de El Libertadores de América y el Presidente Verón La Independiente Y Racing Ambos equipos de Avellaneda Que pues Luego y digo En la Vía Real sí están bastante cerca el uno al otro No así tan 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 cerca Que los divide una calle Pero los dividiría Creo que los divide una cancha No una estadio Una cancha de fútbol más o menos Y pedazo Es lo que hay en el espacio Entre esos dos estadios allá Entonces pues Oigo es Una de las parejas de estadios más cercanas del mundo ¿Qué es eso? Excusez-moi ¿Qué es eso? Ah creo que aquí fue donde ya apareció originalmente Estadios J.D. Perón Como ya dijimos Juan Domingo Perón Libertadores de América Bienvenido al Proyecto Avellaneda Vamos por Nico Y Gaby Así que bueno Hay que felicitar a Nico y Gaby Porque Les quedaron bastante bien los estadios En mi opinión Ya veremos Qué dice en los comentarios Y cuántos madrazos me gano Tanto de Independiente Como de Racing Porque nunca falla Pero bueno No si no más Yo aquí Fahito Entonces Me despido No olviden Comenten like Si es que Si quieren ver más Favorito y les gustó Compartan con tus amigos Síganme en mis redes sociales Van a estar abajo en la descripción Por aquí en la pantalla Les dejo otros videos Para que los vean Y nos vemos en la próxima Chau